Bueno, pues ahora con Notexys lo que vamos a hacer es, en la consulta principal, recorrer las razas y quedarnos con aquellas para las que no encontramos personajes con experiencia asesina menor o igual que 600. Por supuesto, igual que hemos hecho en la primera consulta, tendremos que asegurarnos de que tienen alguno con mayor que 600, porque, por si se diera el caso, que hubiera razas sin personajes. Entonces, voy a reutilizar el código de la primera sentencia y lo voy a hacer con Exist en lugar de In y con Notexys en lugar de Noting. Aquí es donde vamos a hacer la referencia externa en el web. Bueno, pues vamos a ver si está bien. Perfecto.